El licor de la linza para ti, vamos a bailar Tu y yo debemos entender, que el destino nos quiso unir No hay mi cariñito, no debes sufrir, quiero verte siempre sufrir Cuando me vaya lejos de aquí, no quiero tristeza ni dolor No hay mi cariñito, no debes sufrir, quiero verte siempre sufrir En tu corazón lleno de emoción, y con fuerza me saldrá a querer Ay cariño y amor, tengo para ti, quiero verte siempre sufrir No debemos entender, que el destino nos quiso unir No hay mi cariñito, no debes sufrir, quiero verte siempre sufrir Cuando me vaya lejos de aquí, no quiero tristeza ni dolor No hay mi cariñito, no debes sufrir, quiero verte siempre sufrir De tu corazón lleno de emoción, y con fuerza me saldrá a querer Ay cariño y amor, tengo para ti, quiero verte siempre sufrir Quiero verte siempre sufrir, quiero verte siempre sufrir Tu marido Buena don Nelo Ya lo dijimos, por favor